Nene Patudo Y carne blanca no va a querer Nene Patudo Rancho bien chico vino a tener La mar no quiso venirlo a ver Tal borotada vendeante ayer Manda saludo Miren a la mar Los barcos de pesca Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Miren a la mar Los barcos de pesca Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Dice su mamá Que usted va a ir Hasta los cerros Lejos de aquí Que tiene que aprender Tener a escribir Nunca seguro Nene Patudo No va a tener Teta ni libro Ni lancha motor Leche su mamá Leche su mamá No tiene Y yo Vivo de estupro Miren a la mar Miren a la mar Los barcos de pesca Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Miren a la mar Los barcos de pesca Los barcos de pesca Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Dice su mamá Miren a la mar Miren a la mar Miren a la mar Miren a la mar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí 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 Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó Y cuando lo conocí Y cuando volví No lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miro y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Me miro y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Sanita canta No la esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó No la esperes más Pero la esperes más Que se marchitó Que se marchitó Perfuma esa flor No la esperes más Caña de azúcar, caña de azúcar, porque no endulza seca ni a veral, amargo mar. Las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo están. Me cae la sombra, desde el sombrero, me cae la sombra como un antipas, ardiendo están. Todo tisnado, negro y parecido, sudando a chorros como un animal, no hay que conectar. Mañana la uva, salte temprano, salte temprano hacia el cañaveral, amargo mar. Y si no vuelvo, caña de azúcar, machete hermano, yo sé dónde ir, mira que sí. Caña de azúcar, caña de azúcar, porque no endulza seca ni a veral, amargo mar. La uva, salte temprano hacia el cañaveral, amargo mar. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, duerme, duerme, que tu mamá está en el campo, negrito, duerme, 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 le come la patita, chacabumba, 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 duerme, 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 du Duerme, Movila, que tu mamá está en el campo Movila, trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando duramente Trabajando, sí, al negrito chiquitito Trabajando, sí, al negrito chiquitito Puramente, sí, al negrito, sí, al negrito, sí Al negrito, sí, al negrito, sí, al negrito, sí No arrempuje compañero, huepucha y que anduvide Un dolor en la bastera, huyendo del entrevero Más despacito aparecero, que hay piedras en el camino Pucha, pueblero, ladino Cuando menos sea mi cura, que pretengo alguna chura De las que le han ofertado Temen por eliminar Del montón de pretendientes Que se han afilado los dientes Pa' prendérselo al azar Para él es el duro recao Ni el remito, ni la lanza Ni la bala que lo alcanza Pa' que alguno como usted Venga a contarle, digo, eh Historias de degollado Pero yo soy más porfiao Que un gallo comiendo tripa Cuando el trabo pose en gripa Lo mesmo sigue cargado Más despacito cuñado Pa' que quiero yo ese hueso Puede ir repartiendo el queso Con otros que se lo coman Yo en el barco y en la loma Siempre anduve bien montado No, 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 no A mí me llaman peludo, y he nacido en bella unión, a mí me llaman peludo, y he nacido en bella unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá, he venido caminando desde Artigas hasta acá. Todo el camino gritando, viva Sendik, Utah. Vine con otros setenta y el gobierno se asustó. Vine con otros setenta y el gobierno se asustó. Vaya sacando la cuenta, no pregunten quién soy yo. Apenas soy un cañero, y he nacido en bella unión. Apenas soy un cañero, y he nacido en bella unión. Vente conmigo a parcero, para la revolución. No se asuste, compañero, si me ve malentrazado. No se asuste, compañero, si me ve malentrazado. Yo como usted soy obrero, no soy cuello almidonado. Yo como usted soy obrero, no soy cuello almidonado.